La energía está en el epicentro de una crisis política con gran influencia en la decisión de renuncia del ex ministro Martín Guzmán. Fue reemplazado por Silvina Batakis, la noticia que atravesó todos los noticieros donde trabajamos. Un economista que ya tuvo esa responsabilidad en la provincia de Buenos Aires cuando era gobernador Scioli. Y se espera que ahora traiga consenso y muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cambiará el rumbo del área energética? Bueno, vamos a debatir los temas claves que va a tener que resolver en tarifas, subsidios e infraestructura, nada menos. Y queremos, por supuesto, también conocer la mirada en esta difícil coyuntura que tienen legisladores y empresarios de nuestro país. ¿Serán ellos, pues, y parte en la solución de los problemas de los argentinos? Así arranca Energía Latam. Bienvenidos. Ya está planteado el tema, ¿no? Bueno, ¿cuántos desafíos va a tener la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, a quien dicen, desde el oficialismo, que hay que empoderarla? ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos. Sí sabemos que para nosotros es muy importante la ida y vuelta que tenemos permanentemente ya desde hace años. Consejos, sugerencias, preguntas, todo es bienvenido. Podés seguir actualizado durante toda la semana en nuestro portal energialatam.com. Agradecemos a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Latam. Los podés conocer en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Y como cada noche de domingo le damos la bienvenida a Clédis Candelaresi. Hola, Clédis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Preocupada y atenta ante los desafíos. Que no solo involucran al Ministerio de Economía, al gobierno de turno, sino a todos los argentinos. O sea, preocupados y ocupados, por lo menos desde nuestra labor profesional del periodismo, que es analizar qué es lo que va a pasar en este avión que tiene una nueva pilota. Nos auspicia Panamerican Energy, energía responsable. Somos PAE, Líder Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Bueno, el gusto de saludar al diputado nacional por lo que es Francisco Sánchez, vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles. Gracias por estar aquí. Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes Argentinos. Hoy hablábamos precisamente de las pymes como motor de la economía de nuestro país. El 70% de la economía tiene que ver con la atracción y la fuerza de la pequeña y mediana empresa. Bueno, qué lugar va a ocupar en este gobierno, decíamos, con todos los cambios que estamos viviendo todos los argentinos. Pero, Cleis, te propongo el primer tema que ya lo marcamos aquí. Energía, epicentro de la crisis política, juego de diferencias o coincidencias. ¿Qué querés decir con esto? Juego de diferencias o coincidencias, ¿por qué? Porque hubo un recambio en el Ministerio de Economía, que sabemos todos que es un ministerio clave, que es estratégico, y que de algún modo es una especie de catalizador de las tensiones políticas que hay dentro del gobierno. Sin duda. Donde existen dos sectores con algunas diferencias de cosmovisiones, quizás. Diferencias o coincidencias, ¿por qué? Porque yo creo que esta crisis tiene que ver más con situaciones concretas de gestión que con nuevos o diferentes proyectos a largo plazo. Incluso, yo creo que hasta prejuicios de un grupo respecto del otro. Bueno, a la luz de las declaraciones que hizo la Ministra Batakis, ¿no se va a diferenciar mucho del camino que estaba trazado por Martín Guzmán? Exactamente, exactamente. Y ella, además, salió al ruido con una declaración que es clave, que es estratégica y que condiciona las decisiones en todos los demás rubros, incluyendo, por supuesto, el energético, que es clave para la resolución de los problemas macroeconómicos del país. Ella dijo, yo soy fiscalista y voy por el equilibrio fiscal. ¿Qué significa? ¿Va a pasar con las tarifas? ¿Va a haber aumento de tarifas? Sí, va a haber aumento de tarifas. Una de las principales demandas del Fondo Monetario. Exactamente. En realidad, el Fondo Monetario acá está en el otro punto que es muy importante. En realidad, no hay nadie dentro del gobierno que esté postulando una ruptura con el Fondo Monetario. Sería un suicidio político. Absolutamente. A veces confunden algunas declaraciones políticas. Pero la realidad es que se va a trabajar para sostener este acuerdo y el Fondo no imparte directivas respecto a qué hay que hacer con las tarifas, cómo hay que segmentarlas. El gran acuerdo con el Fondo es respecto a las cuentas, a los macro. Hay que reducir el rojo fiscal. Es eso. Y una manera de hacerlo, ineludiblemente, es recortando los subsidios. Pero no hay diferencias respecto a sostener un acuerdo con el Fondo. Vamos a recordar los cambios que ya hubo de funcionarios que tienen competencia en el área energética. Porque la primera baja fue Matías Culfa. En realidad, a él se le sacó la Secretaría de Energía y pasó a Economía. Y después, Matías Culfa termina renunciando a parte de estas tensiones políticas intestinas y fue reemplazado por Daniel Scioli. Martín Guzmán es el último recambio, reemplazado por Silvina Batakis, que de todos modos va a tener... Tiene una papa caliente en las manos. Rápido repaso de los grandes desafíos que tiene Economía. Lo tenía Guzmán y lo tiene Batakis. Subsidios van hoy, tal como están planteados, van a representar el 2,5% del PBI. Es un porcentaje mucho más alto de la meta que se había pactado con el Fondo Monetario. ¿A cuánto habría que llegar? Tenía que estar por debajo de los dos, de dos puntos del PBI. Él tenía un presupuesto, y esto es muy importante. Sabemos que tenemos un presupuesto este año que fue, en realidad, diseñado por un DNU. Hay un problema. En ese DNU, los fondos que están previstos para este año, no contemplan, por ejemplo, los aumentos por las movilidades jubilatorias. Ojo con eso. Sí, claro. Si Batakis va a tener que conseguir recursos de algún lado, o no sé. Fundamental para un sector que es imprescindible. Obviamente, además, que representa el rubro más importante, el gasto público. De evaluación. El dólar, hay incógnitas respecto al dólar. La ministra dice, no va a haber devaluación. Hay que ver hasta qué punto puede sostener el tipo de cambio. Y finalmente, el Parlamento, y es muy importante tener en el estudio a alguien que represente al Parlamento, semi-paralizado, porque en realidad hay iniciativas muy importantes que tienen que ver con el área energética en el Parlamento, que están ahí durmiendo el sueño de los justos, o no se pudo aprobar siquiera un régimen de promoción para los inversores en hidrocarburos. ¿Por qué? Tampoco se avanzó la discusión de un proyecto de movilidad sustentable que había planteado el exministro Kulfas, que parece contradictorio. O se avala la energía verde o la inversión en gas y petróleo. Bueno, creo que ahí el Parlamento también tiene un papel clave. Sin dudas. Y volvemos siempre a lo que hemos hablado durante muchos programas, que es que no haber tenido una política de Estado a lo largo del tiempo con referencia a la energía, hoy con la oportunidad, entre comillas, que puede brindar una guerra, un conflicto bélico, la invasión de Rusia y Ucrania, hace que Argentina pudiese estar exportando energía y en realidad todavía no tenemos ni el gasoducto. Como apreciación global para ya darle pie a nuestros invitados. Bueno, gracias una vez más por estar aquí. A ver, la primera para Francisco, ¿vos considerás que el tema energético fue el detonante o el criterio para que Guzmán ya no ocupe su cargo? No, no sé por qué. La verdad que no entiendo la renuncia del ministro. ¿No la entendés? No, no la entiendo. No entiendo tampoco el rumbo que está tomando el gobierno con esta designación en la que aparentemente van a hacer lo mismo que venían haciendo hasta ahora. No hay señales claras. O sea, cambiar todo supuestamente para que nada cambie, sería... No, no están anunciando cambios. Están anunciando que van a hacer básicamente lo mismo que han hecho hasta ahora. No, digo, cambiar personas pero para que no cambie nada. Cambiar nombres de personas para hacer exactamente lo mismo. Y evidentemente van a seguir haciendo exactamente lo mismo porque es lo que vienen anunciando de alguna manera. En materia energética, eso no se traduce en mejoras a la situación que tenemos actualmente, sino se traduce en más incertidumbre. Aquí lo que necesitamos... ¿Cuál debería ser el rumbo que debería tomar el sistema? No solamente tenemos que tener un gasoducto que, a mi criterio, y esto lo digo obviamente, es especulación, pero también es convicción, no se va a hacer durante esta gestión. Van a trabar la posibilidad de hacer ese gasoducto, primero porque tienen que utilizar dólares, dinero... 1.400 millones de dólares, como mínimo, ¿no? No, muchísimo más tienen presupuestado. Fue creciendo, a medida que fuimos haciendo el programa fue creciendo. 1.400 era con el proyecto de Mauricio Macri, o del gobierno de Macri, ahora es bastante más. Pero en definitiva, no veo a la vicepresidente utilizando o destinando esos recursos que son de todos los argentinos, no viene de la inversión privada, sino que viene del Estado Nacional, no los veo para que los beneficios se vean dentro de dos años, que es cuando se puede terminar el gasoducto y en definitiva empezar a ampliar ese gas. Perdón, más allá de su visión como alguien de la oposición, ¿por qué en el Congreso no han prosperado? ¿Qué pasa que no se votan, por ejemplo, leyes como un régimen para promover la producción de gas y de petróleo? Si hay coincidencia en que hace falta, que Argentina puede importar y que es necesario un gasoducto. Yo creo que sí hay problemas de gestión, no es que no se quiera hacer el gasoducto. Pero digo, ¿por qué en el Congreso no se votó, por ejemplo, esa ley? Bueno, hay problemas de gestión, y después hay otro tipo de problemas. Yo creo que en este caso no van a querer que el gasoducto se haga, pero es una especulación mía. Ahora, ¿por qué no se avanza en iniciativas legislativas que no sirvan los argentinos? Básicamente porque las traba el oficialismo. Esto que ustedes señalaban al principio, de que hay distintas visiones que chocan entre sí, no tiene que ver con cuestiones filosóficas, ideológicas, tiene que ver en definitiva con pujas de poder. Y eso se ve muy claro en el Congreso de la Nación. Claro. Entonces esas iniciativas no avanzan básicamente porque no se ponen de acuerdo. Ok. Pero entonces no estamos pensando en la gente, porque todo esto termina perjudicando el bolsillo de los argentinos. Y voy a Daniel, ¿no? Porque a ustedes también les pega el aumento de la energía, digo, a la pequeña y mediana empresa. En definitiva, ¿esos aumentos terminan inexorablemente trasladándose a los precios de los productos? Sí, sin ninguna duda. Esto es el ejemplo más práctico de lo que ocurrió cuando sufrimos aumentos hasta más de 1.000% después del 2015. Como resultado, ¿qué tuvimos? Realmente una inflación galopante, un problema que se trasladó a toda la industria, falta de competitividad. Bueno, hace muy poco, a través de la resolución 305 de la Secretaría de Energía, se aplicó un aumento del 70% que iba a comenzar a partir de 1 de mayo para todo lo que es el MED, ¿no? El mercado eléctrico mayorista, donde toda la industria ya comenzó a pagar entre 70 y 100% en ese aumento que se está aplicando. Y esto, sin ninguna duda, se traslada a los precios. Nosotros lo que habíamos pedido es justamente que este aumento sea fraccionado, escalonado, para que no impacte fuertemente sobre las pibes que no tienen una estructura económica para soportar fuertes aumentos. ¿Ese aumento es en electricidad? Electricidad. ¿Qué pasa con el gas? El gas ya, el aumento se aplicó el año pasado, no, principio de este año, perdón, que fue rondón promedio del 25% en dólares y donde ya se congelaron, digamos, hicieron todos los contratos, eso ya fue realizado. Ahora estamos teniendo un aumento de aproximadamente un 20% más que se está aplicando, pero eso también fue segmentado. Tuvimos unas 5.000 pymes industriales manufactureras que compramos el gas en boca de pollo que pasamos a comprarlo a la distribuidora justamente en pesos con un precio fijo agarrándonos un poco de la emergencia sanitaria, que dura hasta diciembre. Bueno, hicieron negocio, no sé, digamos, tuvieron un beneficio importante. Ahora, ustedes, digamos, los ciudadanos, nosotros, y ustedes, estamos pagando solamente una porción menor de lo que cuesta el gas y la electricidad en la Argentina. Por eso el Estado tiene una carga enorme con los subsidios. Yo les pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que aumentar? ¿Hay que aumentar o no hay que aumentar? Porque si aumenta duele y si no se aumenta, le duele a la caja pública también. Perdón, eso es importantísimo aclarar. ¿Cuál es el precio de la energía? ¿Cuál es el precio de la electricidad? ¿Cuál es el precio del gas? Muy bien. Estados Unidos, justamente los petroleros de Estados Unidos dicen que producir gas en Argentina sale un 30% más barato que en Estados Unidos. Lo que pasa es que todo va en relación de lo que vos producís. ¿Entendés? Si acá fuésemos una potencia energética, quizás no estaríamos atravesando este problema. Y estarían abaratados los costos. ¿Por qué? Porque tendrían la posibilidad de exportar. ¿Se entiende? Sí, bueno, no tuvimos la posibilidad porque faltaban los gasoductos. Ahora se están haciendo los gasoductos. El problema viene de la vida. Nosotros en tres años, cuatro años, Argentina no van a necesitar importar más gas. Vamos a autobastecernos de gas y vamos a exportar gas a países limítrofes. No hablemos de mandar buques porque no tenemos los buques. En tanto se hagan las obras. En tanto se hagan las obras. Y las obras se van a hacer. ¿Por qué no se van a hacer? Bueno, acá veo cierto escepticismo, ¿no? Hay diferencia. Digo, tenemos una diferenciación de proyecto a mediano plazo. No soy escéptico por naturaleza. No, no, no. En virtud de los hechos y lo que viene pasando. Viendo lo que estamos analizando simplemente las declaraciones de la actual vicepresidenta de la Nación que en 2015 se ufaraba a dejar una bomba a la gestión siguiente. Bueno, no sería ilógico, pensando que ese es el razonamiento que tuvieron en aquel momento, no sería ilógico que ahora estén pensando, bueno, no dejamos una bomba, pero no resolvemos los problemas que tienen que resolver los que vengan después. Ahora, esas son, reitero, es una idea mía, analizando pasado y presente. En modo que la situación también está compleja hoy para que avancen esos contratos. Ahora, sobre los subsidios. Yo creo que los subsidios, en definitiva, son una forma de distorsión de la realidad. Pero otra forma de distorsión de la realidad son los impuestos. Todos los servicios que nosotros recibimos en nuestros hogares o los que recibe la industria, están plagadísimos de impuestos. Y eso es lo que termina haciendo mucho más costosa la energía. Lo que tenemos que hacer es bajar esos impuestos para que la producción... O sea, de lo que es el precio del servicio en sí, todo lo que está arriba es lo que hay que bajar. Eso es lo que hay que bajar. No aumentar los subsidios. Porque los subsidios, en definitiva, es una distorsión. Como es una distorsión, los impuestos en toda la cadena de valor. Lo que pasa es que este es un país especialista en tener políticos que arreglan los problemas con impuestos. Bueno, primero te asfixian con impuestos y después dicen que te regalan un porcentaje cubriéndote con subsidios. La realidad, ¿por qué no dejamos de lado que se produzca durante todo el proceso? La producción, la distribución y el transporte. En todo ese proceso bajemos los impuestos y ahí el valor lo ponemos al valor de lo que corresponde, que cada uno pague lo que consume. No estemos subsidiando a nadie, solamente que cada uno pague lo que consume y entonces vamos a tener un sistema mucho más justo. Estás describiendo un mundo ideal. No, no, claro. Pero es muy posible. Lo que pasa es que ahí hay un problema. Todas las decisiones económicas implican un dilema. Si se bajan impuestos en un país que tiene un rojo fiscal extraordinario que no se sabe cómo se va a cubrir, por un lado. Y por el otro los impuestos representan entre el 25 y el 30% de la factura. Pero todo el resto va al sector privado y a los productores. Entonces es muy difícil bajar impuestos y no subir el resto o sí subir el resto. En el año 2006 Argentina destinaba a subsidios solamente el 0,6% del PBI. En 2015, cuando se fue Cristina Kirchner, era el 3% del PBI. Con toda la política de Macri, que muchas veces fueron muy resistidas y de hecho tuvo hasta impactos internos en la política interna de Juntos por el Cambio, se bajó a 1,4. Ahora está arriba de 2,5. Entonces lo que estamos viendo es que hay una irresponsabilidad fiscal muy grande que la terminamos pagando entre todos. Lo que hay que hacer es inserar la economía. A ver, perdón. Dale, dale. Porque no sé, a mí me queda la duda de por qué no se votó, más allá de las diferencias del oficialismo. Pero la oposición también tiene responsabilidad en que haya proyectos que no prosperen. Incluso hubo un proyecto en el que, digamos, convivieron oficialistas y opositores para un régimen de promoción a los productores de gas y de petróleo que tampoco llegó a recinto. Es decir, no es solo el oficialismo. ¿Por qué, insisto, el Congreso está tan quieto, paralizado y no puede promover iniciativas que tienen que ver con el sector energético? Bueno, yo era uno de los que estaba a favor de generar incentivos para la industria hidrocarburífera. En realidad, lo que se necesita, y en mi postura y es la que he transmitido, necesitamos desregular en lugar de estar hiperregulando. Ahora, en un sistema que está hiperregulado, bueno, generemos condiciones para que esas inversiones tengan algún grado de previsibilidad. Ahora, ¿por qué no se lleva adelante la agenda? La Comisión de Energía la preside el kinerismo. Reitero, si hay tantas diferencias internas, les cuesta poner una agenda, y el presidente de la Comisión es el que dispone de esa agenda en las comisiones, es por eso que no nos hemos reunido. Pero hoy tuve justamente un diálogo con el presidente de la Comisión de Energía, con Santiago Igón, y nos pusimos de acuerdo en una agenda que vamos a llevar adelante que posiblemente no resuelva todos los problemas de Argentina, porque no se va a resolver simplemente con el trabajo de la Comisión de Energía, pero vamos a buscar que esa agenda sea beneficiosa para todo el sector. A ver, hablando de agenda, Daniel, si usted tuviese la posibilidad de tener una reunión con la ministra Batakis, ¿cuáles son los tres o puntos más importantes que le demandarían para que la pequeña y mediana empresa vuelva a salir adelante? Sobre todo también teniendo en cuenta que estuvieron un año y medio, dos años, muchos de ellos, el que no desapareció, estuvieron parados por la pandemia, ¿no? Sí, bueno, hoy tenemos una prioridad que no pasa por el tema de energía, sino pasa por el tema del tipo de cambio. Claro. Hay que resolver el problema de precios, hay que hablar con los formadores de precios, hay que hablar con los que producen insumos difundidos para controlar los aumentos, controlar la inflación. Esa es la prioridad para buscar la estabilidad. Lo ideal sería tener un dólar, un solo dólar, ¿no? Porque uno mira a Uruguay y dice, ¿en Uruguay bajó el dólar? ¿Se entiende? O sea, se depreció el billete frente a su propia moneda y acá tenemos cinco dólares distintos. O sea, ese sinceramiento es muy difícil que llegue con todo este desorden que hay, donde hablamos de subsidio sí, subsidio no, segmentación sí, segmentación no. Digo, es difícil agarrar la silla de la economía argentina. Con esto no estoy queriendo justificar absolutamente nada, ¿no, diputado? No, porque además la economía no está ascendida de la cuestión política, de las cuestiones sociales. No, ni de la mirada de los mercados de afuera. Fíjense cómo reaccionó Wall Street frente a la llegada de Banca. Es complejo, pero es mucho más complejo si el que tiene la manija solamente genera incertidumbre y solamente genera división. Y es mucho más complejo si desde afuera no saben bien quién tiene la manija también. Bueno, también esa es la cuestión. Porque afuera la pregunta, ¿sabe cuál es? ¿Cristino está de acuerdo? Claro, lo que institucionalmente nosotros definimos es que hay un presidente de la Nación. Él es el responsable de esta situación, él es el responsable de convocar al diálogo, él es el responsable de fijar un camino. Bueno, nosotros le hemos pedido desde el Congreso que tanto el jefe de gabinete como la nueva ministra se presenten y que nos cuenten el rumbo que tienen pensado para Argentina. Porque si el rumbo es el que estábamos trayendo, no es bueno para nadie. Perdón, ¿no? Pensando en el tema energético y en los costos, en la ponderación que tiene la estructura de costos. Digo, hoy, para entender un poco si la energía, Guillermo mencionaba a Uruguay, si la energía en Argentina para la industria, la industria chica, es cara o es barata. ¿Cómo es? En el caso, Daniel, usted tiene una papelera y una metalúrgica. ¿Cuánto, qué peso relativo tiene la energía en el costo? Yo le doy un ejemplo. En 2018, el costo para producir una unidad en la industria papelera, que es el electrointensiva, teníamos un 25%. Hoy es un 17%. Entonces, hoy es más barata, no es que sea regalada, tiene el precio justo. Nosotros decimos que es el precio justo, por eso es que tenemos empresas y industrias que hoy están exportando. Las exportaciones de la industria manufacturera se fue aumentando debido a que hoy la industria argentina es competitiva. Entonces, estamos en problemas si hay un aumento de tarifa para la industria. Exactamente. Sí, claro. Claro. Bueno, en realidad, a la industria le podríamos regalar la energía, pero ese regalo lo tendríamos que pagar de otra manera. De hecho, lo estamos haciendo. No es que los argentinos no estamos pagando una tarifa más cara de electricidad o de gas. La estamos pagando de manera indirecta y la estamos pagando con más emisión y con más deuda. Y en definitiva... Ah, es una ironía lo tuyo. Pero absolutamente, porque... O sea, nada se soluciona con la maquinita. Sí, pero yo a vos te puedo regalar lo que sea. De alguna manera, alguien lo va a tener que pagar. Y esa es una conciencia que los argentinos parece que no tenemos. Nadie quiere hacer un ajuste fiscal, nadie quiere hacer un ajuste en las tarifas, nadie quiere hacer un ajuste en la planta de personal. Las empresas públicas en Argentina son cada vez más deficitarias. Bueno, en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo con que hay que tomar medidas poco simpáticas. Perdón. Hay un proyecto de movilidad sustentable que promovería los autos eléctricos, la producción de autos eléctricos en la Argentina. ¿Qué pasa? ¿Cuál es este? Por lo menos su mirada sobre ese proyecto que está ahí. Ese proyecto nunca se trató, nunca fue impulsado por el oficialismo. Solamente ingresó, lo envió el ministro Culfas con el apoyo del presidente de la Nación, pero nunca tuvo la iniciativa legislativa. Ahora, personalmente, en un país que tiene un potencial energético como el nuestro, sustentado en hidrocarburos, estar pensando en la electromovilidad, poniendo límites a una industria como la nuestra, que tiene, reitero, nosotros en materia de gas, por ejemplo, y yo presenté un proyecto de promoción del gas natural licuado, creo que para toda la cadena de valor, se lo presenté al propio ministro Culfas, al ministro Culfas, al secretario de Energía, se los envié personalmente, porque creo que el futuro en la Argentina tiene que estar vinculado, sobre todo, a la movilidad inclusive sustentada en el gas. Tenemos tanto gas en el subsuelo, sobre todo en Vaca Muerta, pero después también en todo el litoral marítimo, y tenemos también otras cuencas como la de Santa Cruz, que tiene muchísimo gas. Bueno, utilicemos el recurso que tenemos, más allá de lo que parece ser la tendencia global. Daniel, ¿qué tiene que tener? Yo digo, yo trabajo para la industria petrolera, no hay servicios. La verdad que tanto y tanto, no sé si lo puedo decir, YPF, como Energy, como Total, como todas las petroleras, inclusive lo que era, bueno, ahora no recuerdo el nombre, Shell, están invirtiendo muchísimo en todo lo que es refinación, lo que es explotación. Techin acaba de hacer una inversión en Neuquén, no sé de cuántos pozos, 30 pozos, hasta el 2030. Quiere decir que si las condiciones están dadas para invertir, si no, no invertirían. Claro. ¿No es cierto? Quiere decir que hay condiciones hoy en el país donde no creo que inviertan para perder plata. Es decir, si están invirtiendo es porque hay una proyección a futuro que tiene que ver con que van a tener ganancias. Es decir, me parece. Claro, a lo mejor, es verdad lo que decís, no es tanto lo que se está invirtiendo, sino cuánto más se podría estar invirtiendo. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí empieza a jugar también el marco jurídico, la seguridad que brinda un país con referencia a los inversores extranjeros. Sobre todo tenemos un tema de transporte hoy, porque es cierto, se está invirtiendo y se puede invertir 100 veces más si nosotros tenemos la capacidad de transportar no solamente el gas, sino también el petróleo. Tenemos muchísimo petróleo y tenemos algunos oleoductos todavía cerrados o por abrirse. Claro, y teniendo en cuenta que hay una desaceleración en todo lo que es energías verdes, ¿por qué? Por todo lo que está pasando en el mundo. ¿Se entiende? En donde hoy, digamos, cerrada Rusia a la OTAN, por decirlo de alguna manera, todos aquellos que tienen la posibilidad de sacar algo del suelo se convierten en una gran oportunidad que nosotros hoy no estamos aprovechando tanto como deberíamos. Y nos queda un minuto y me gustaría ya tener conclusiones. ¿Cledis? Yo sigo preocupada por la inactividad del Parlamento y veo que la industria tiene una buena noticia en términos relativos para ella. La energía se abarató en términos relativos respecto al año anterior. Me parece que es un título. Sí. ¿Cutado? No, claramente que los argentinos tenemos que tener un rumbo en todas las materias y sobre todo en materia energética. Tenemos que aprovechar todo el potencial que tenemos. No solamente somos vaca muerta, tenemos potencialidad en energías verdes, tenemos potencialidad en energía nuclear. Ahora, la cantidad de petróleo que tenemos nos alcanza para muchísimos, pero muchísimos años. Es el momento de explotarlo, de aprovecharlo y sobre todo es decisión política para llevar adelante esos gasoductos para que las empresas que invierten inviertan muchísimo más, para que vengan empresas de afuera también a invertir. Eso nos va a generar a los argentinos un nuevo campo, una nueva pampa húmeda con un potencial exportador de 40 mil millones de dólares anuales que nos convertiría en una potencia mundial. Sin dudas. Daniel, ya y apelando a tu brevedad, la llegada de Sion del Ministro de Producción, ¿qué le puede dar a las pymes? Previsibilidad, confianza, es un hombre que estuvo siempre al lado de las pymes y que ha hecho muy buenas gestiones y bueno, hay que trabajar junto a él para tratar de sacar adelante a todo el sector productivo y potenciar a la industria que realmente en estos últimos años ha crecido mucho y ahora se ve, sufre las consecuencias de la variola económica, ¿no? Claro. Bueno, pasó ya el programa, ¿no? No tenemos que despedir. Gracias a ambos por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Por un valiosísimo aporte que nos ayudan a pensar esta realidad que hoy nos atraviesa, que es el tema de la crisis energética y cómo salir adelante. Gracias, Clédis. Y fundamentalmente gracias a ustedes, si esto les gustó, recuerden que estamos todos los domingos por A24 a la medianoche en esto que es Energía Latam. Que arranquen con toda la semana. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!